Música Lo divertido de todo esto es que realmente no sabes donde vas a bajar Música Es Rodrigo, nuestro super piloto que ya nos trajo justo al ladito de las pirámides, que belleza Música El aire de repente no nos estaba ayudando y ahora que ya estamos de bajada Vean por favor esta vista, es maravillosa Música Que maravilla, estamos ahora volando justo a la pirámide de la luna, justo al al sol Esto es Tahuacán señores Vale la pena este vuelo en globo 10 mil por ciento Música Ellos vienen por nosotros Música Música Esta es la sombra de nuestro globo Y estamos a nada de tocar el piso Música Bueno estamos aquí con Rodrigo, nuestro piloto Fue un vuelo increíble, un vuelo de 1 hora 25 minutos aproximadamente Pudimos ver desde el amanecer, las pirámides, fue fantástico Platícanos un poco Rodrigo, que es lo que la gente tiene que saber de los globos Que es un globo aerostático, como funciona Bueno primero que nada, muchas gracias por estar acá con nosotros para Aerodiverti, es un placer que nos acompañen hoy en esta linda mañana Un globo aerostático, un globo aerostático es un envolvente que nosotros conocemos como una vela, lo que ustedes identifican como el globo Es tela que propiamente guarda el calor, nosotros inyectamos aire caliente para que la aeronave o el globo aerostático pueda flotar Un globo aerostático no vuela, propiamente un globo aerostático flota en el viento con una teoría 100% física Metemos calor y hacemos que logremos la flotación como lo viste el día de hoy Ok, super, oye y por qué es importante despegar en la mañana, muy temprano Mira, el clima es importante, para el globo mientras más fluida tengamos es más amigable, logramos una mejor flotación Entonces lo que hacemos es buscar un despegue entre las 7 y 7.15 de la mañana, en ocasiones más temprano Que nos permita tener las mejores condiciones, el viento en las mejores condiciones para no arriesgar nada Buscamos siempre en Aeroliverti, hacer lo más seguro posible nuestros vuelos Entonces tenemos limitantes de viento, el viento es una limitante para nosotros Entonces siempre buscamos 7 de la mañana donde tenemos el menor viento posible y podemos lograr un vuelo como el de hoy Ok, super, algo que es muy importante y me gustaría mencionar y preguntarte es Las especificaciones técnicas, la gente cómo sabe o cómo se puede informar sobre la calidad de los globos Por ejemplo, el otro día platicábamos tú y yo y me comentabas que bueno, el globo de Aeroliverti es nuevo Y que tienen un límite de vida, o sea, tienen... Miren, nuestros equipos en Aeroliverti, son equipos nuevos, esta es una aeronave que tiene alrededor de 35 horas de vuelo El tiempo de vida de un globo está entre las 350 y las 450 horas, depende de qué tanto lo cuidemos Si viste ahorita la aterrizaje, cuidamos mucho las velas para despegar, para aterrizar, la vela, el envolvente Buscamos no lastimarla, buscamos no sobrecalentarla Entonces, tú identificas, ¿no? Entra por el puro color de la cesta, de la misma vela Y identificas una vela en buenas condiciones, ¿no? Que al final es lo que nos permite transmitirle la seguridad a nuestros pasajeros Y es lo que más nos preocupa en Aeroliverti, ¿no? La seguridad de todos Es el viento en que no se... Claro, bueno, pues yo les quiero recomendar muchísimo este vuelo Es fantástico, es como flotar, vale muchísimo la pena la experiencia Y, pues bueno, Aeroliverti está aquí en Teotihuacán Él es Rodrigo, ¿y cuáles son tus redes sociales, por favor? Nos encuentran, bueno, nuestra página de internet es aerodiverti.com Tenemos Facebook Aeroliverti, Instagram Aeroliverti Y ahí estamos aquí para brindarles la mejor atención Esperaríamos verlos más pronto por acá Es un gusto tenerte por acá, Alex, un placer Mil gracias, Rodrigo, mil gracias Y recuerden, vuelen con seguridad, vuelen con un equipo profesional, serio Y sobre todo, otra vez muy seguro Mil gracias Te voy a interrumpir rapidísimo Los pilotos que tenemos en Aeroliverti Tenemos doble certificación, certificación europea, certificación mexicana Que eso hace todavía más seguro nuestros vuelos y nuestros pilotos, ¿no? Siempre en pro de la seguridad Ok, bueno, eso es lo que hay que buscar siempre Muchísimas gracias amigos de Friendies Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!